Buenos días. Hoy vamos a informar sobre todas las acciones que se están llevando a cabo para prevenir y para salvar vidas por huracanes, por inundaciones, por los sismos, todo lo que hace protección civil. Anteriormente se tenía un instrumento que se conoció como fondén, era realmente una bolsa de dinero cada vez que había una situación de gravedad por inundaciones, por sismos, se usaba esa bolsa, ese dinero lo manejaban desde Gobernación y, como lo he explicado, había proveedores selectos, preferidos y con cargo a esos recursos se compraban víveres, enseres y lo que se necesitara. Desde luego a precios elevadísimos, muchas veces no llegaban los apoyos, imperaba la corrupción. Bueno, nosotros decidimos desaparecer ese mecanismo y utilizar el presupuesto público que la Secretaría de Hacienda aporte todos los recursos que se requieran, no hay límite, porque se trata de salvar vidas, se trata de apoyar a la gente que lo pierde todo. Esto es algo prioritario, fundamental, humano, nada más que de otra manera. Y tenemos ya un método de trabajo, primero lo preventivo con protección civil, la actuación de inmediato del Ejército, de la Marina, los planes de N3, Plan Marina. Primero, prevenir, salvar vidas. Y una vez que resultan afectaciones por inundaciones y por otros fenómenos naturales, ya viene el apoyo a la población damnificada, pero también en eso es distinto, porque se entrega el apoyo de manera directa, casa por casa a los damnificados, no hay intermediación. Porque también había organizaciones que hacían su agosto en tiempos de necesidad. Ahora, el procedimiento en esta segunda etapa inicia con un censo que se lleva a cabo, casa por casa, de modo que se tiene el número de viviendas afectadas, cultivos y a partir de ese censo ya se se toman las decisiones para apoyar. Eso lo hicimos en Chiapas, lo hicimos en Tabasco, lo estamos haciendo en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo. Se está preparando lo mismo para Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y desde luego ahora para apoyar en Tula. Ahora vamos a mostrarles lo que se está haciendo en el caso de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, cómo se está trabajando para apoyar a damnificados por el huracán. Vamos a dedicar el día de hoy a informar sobre esto. Por eso, todos los que participan y muchos más van a informar, muchos servidores públicos a los que les agradecemos, porque no sólo son los directivos, este es el caso de los trabajadores electricistas, que son únicos, ejemplares, porque viene un huracán, te deja sin energía eléctrica a miles, millones de familias, de hogares y empiezan a trabajar los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad y se empieza a restablecer el servicio. Estamos hablando de que se caen líneas de transmisión en las comunidades más apartadas y allá van las brigadas. Eso es algo extraordinario. No hay en el mundo acciones como las que estoy describiendo, de trabajadores al servicio del Estado, servidores públicos que se desempeñen con tanta eficacia para atender problemas, y así muchos otros. También contamos con el apoyo de los gobernadores para ejemplificar. Ahora, con el temblor, todos los gobernadores estaban pendientes. Le hablé a la jefa de gobierno y ya estaba en el puesto de mando y ya estaban llevando a cabo sobrevuelos y ya estaban levantando el reporte sobre lo sucedido. Le agarré el teléfono, le hablé al gobernador de Oaxaca y ahí estaba, en Palacio de Oaxaca. Le hablé al gobernador de Puebla, ahí estaba, y además pendientes. Me costó poco de trabajo conseguir, porque se interrumpieron las comunicaciones, hablar con el gobernador de Guerrero, pero lo logramos y ahí estaba Héctor Asturillo, y estuvo toda la noche porque hubieron réplicas. Hasta la mañana, antes de la conferencia de ayer, me dio el último reporte, todos. Lo mismo los gobiernos municipales, agradecerles, y bomberos y todos los que participan en protección civil en los estados, policías, guardia nacional, todos. Es cosa de ver imágenes de cómo soldados marinos en el agua rescatando personas. Hay un video, un mensaje, una foto de Pedro Miguel sobre unos soldados que rescatan a un niño, pero hasta él lo lleva al terreno también del debate, que no está mal, porque ya ven cómo dicen que estamos militarizando a México. Se tiene que ir conociendo cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, porque se desconoce mucho de lo que hacen en beneficio del pueblo, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa, muchísimo. Son dos instituciones fundamentales para el pueblo de México, y se desconocen muchas cosas. A veces les digo a los empresarios que si sabían que la Secretaría de la Defensa tenía un cuerpo de ingenieros militares de primeros militares de primer orden, con una capacidad constructiva como ninguna empresa en México, y lo desconocían. Es hasta ahora que se está haciendo el aeropuerto de la ciudad y muchas otras obras que se está dando a conocer, se sabe. Nosotros encontramos como un tesoro, algo que no se conocía todo un potencial para la transformación del país, además es parte de las misiones que por ley que por ley le corresponden a la Secretaría de la Defensa, apoyar el desarrollo de México. Pero esto mismo lo tiene Marina en todo lo relacionado con el desasolve, el dragado de ríos, la construcción de embarcaciones, eso no se sabe. Desde luego, desde luego el cuidado de los puertos y muchas cosas. La logística para intervenir en casos de desastre, la logística para distribuir vacunas, ¿cómo lo hubiésemos lo que hemos hecho sin el apoyo de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Defensa? Para distribuir más de 100 millones de dosis de vacunas, llevarlas hasta las comunidades más apartadas. Todo lo que son servicios médicos, los hospitales de Marina, los hospitales de la defensa, ahora con la pandemia, todos abiertos al público. Atención médica, medicamentos, vacunas gratuitas para todos. Entonces, ¿a eso le llaman militarizar? No, es aprovechar esto. Miren esa foto. Es de Tula, ¿no? Y así dicen los conservadores. No puedo con tanta militarización impuesta por AMLO. Esta es la militarización. Nuestro reconocimiento a los soldados, que es un pueblo uniformado, no olvidarlo. Es gente muy sensible porque es parte de nuestro pueblo, no es un ejército de élite. Es un ejército que surge de abajo, siempre lo digo para que no se olvide. Los soldados. Los soldados son hijos de campesinos, hijos de maestros, de comerciantes, de mecánicos. Pero no sólo los soldados, los oficiales, los generales de división, es pueblo y nos están ayudando mucho. Bueno, vamos al informe. Empieza la licenciada Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buen día a todos y a todas. Informamos al pueblo de México y a los medios de comunicación aquí presentes sobre el huracán Grace y sobre el programa de restablecimiento de apoyo para la población afectada. A manera de introducción, en esta lámina hago una exposición muy breve porque ya la he presentado aquí a través de ustedes. Sólo mencionar que el huracán Grace fue un poderoso huracán que se convirtió en el más fuerte que haya tocado el estado de Veracruz, que, como ya conocemos, el pasado sábado 21 de agosto entró por Veracruz, tocó tierra, Veracruz, después Puebla e Hidalgo. Sabemos que se convirtió en una tormenta tropical, llegando incluso hasta el estado de México. Las afectaciones por el huracán Grace están muy bien focalizadas. Hemos hecho un levantamiento de daños muy preciso, encabezado por el licenciado May, por todo el área de bienestar, respaldados siempre por los estados y los municipios que hemos trabajado de una manera muy ordenada y respetuosa y con absoluta objetividad, viendo siempre por la gente. Tres estados resultaron afectados, 149 municipios, tres mil 773 localidades. Como resultado del paso de este evento, se tuvo un saldo de 13 fallecidos, ocho en Veracruz y cinco en Puebla. En Veracruz, como ya lo mencioné, 28 municipios afectados, mil 803 localidades. En Puebla, 69 municipios, mil 356 localidades. Y en el estado de Hidalgo, 52 municipios, 574 localidades. Los secretarios aquí presentes van a hacer mención de cada una de las evaluaciones y de la proyección del resablecimiento de todos los estados. Sólo haré mención de lo más relevante en números redondos. 45 mil 361 viviendas, estoy hablando de Veracruz, 546 derrumbes o deslaves, 56 vías de comunicación, 52 corrientes desbordadas, usuarios afectados por el servicio eléctrico, 456 mil 880 y 80 puentes. Es muy importante que resaltemos, como ya lo mencionó aquí el señor presidente, el trabajo coordinado que realizamos con los estados y los municipios. Sin embargo, también es muy importante que resaltemos el liderazgo y el compromiso, básicamente, del gobierno federal que encabezan las acciones de Sedena, de la Guardia Nacional, de Marina, de Conagua, de la CFE, de Bienestar, de Sedatu, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un total de 12 mil 502 elementos de las tres órdenes de gobierno estuvimos trabajando incansablemente, sin parar, antes, durante y después del huracán Grace en el estado de Veracruz, en Puebla y en Hidalgo. Es importante mencionar que los recorridos que realizamos antes de que llegara el huracán fueron muy importantes. Esta es una de las acciones principales que se realiza Protección Civil. Respaldado con Sedena y Marina, con toda la logística que ellos cuentan y además con los estados y municipios, es alertar a la población sobre la llegada de una tormenta o de un huracán. Si es necesario realizar las evacuaciones, por supuesto activar los refugios temporales y los mismos que tengan todos los suministros necesarios para que la población en lo que está en estos refugios tengan lo más indispensable para sobrevivir en lo que pasa, en este caso, el huracán. Repito, el antes puede ser hasta 10 días antes, dependiendo del pronóstico que nos permita el sistema meteorológico a través de Conagua, que nos ha ayudado evidentemente a estar muy cerca de la gente y alertar sobre los daños que podría causar el huracán. Sedena y Semar han realizado una distribución muy importante, como lo menciona el señor presidente, de manera directa, un trato directo con la población afectada. Ellos han entregado los insumos de ayuda humanitaria de manera directa a la población con el apoyo de Protección Civil Federal, Estatal y Municipal. Tenemos que resaltar, sin lugar a dudas, el trabajo de la CFE, encabezado por el licenciado Barlet, y de todos los trabajadores de esta comisión tan importante. El restablecimiento de la energía eléctrica de 868 mil 996 usuarios por parte de la CFE en las zonas afectadas, que como ya sabemos, el 100 por ciento está restablecido. Con agua, con todas las actividades, desde el alertamiento hasta el desasolve en zonas inundadas y el suministro de agua potable. Tenemos que hacer un énfasis y un agradecimiento muy importante por el compromiso y por la transparencia con la que están trabajando en los estados. En este caso de Grace, resaltar el trabajo del estado de Veracruz, su protección civil a cargo de la doctora Osorno y al maestro Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, asimismo de los gobernadores de Puebla y de Hidalgo, por ayudarnos a trabajar de una manera muy coordinada. Voy a mencionar a ustedes el estado de Veracruz, verdaderamente inaudito, casi nueve mil servidores públicos en la calle trabajando desde barrer, limpiar, ayudar a la gente, mover, ayudarlos, mejor moviendo sus enseres, alertando todos, absolutamente, lo mencionó así el gobernador Cuitláhuac, que ahí estaban los de finanzas, los de administración, los de deporte, los de cultura, todos absolutamente los servidores públicos estaban en la calle antes, durante y después de este huracán Grace. No podemos dejar a un lado el esfuerzo tan importante que han realizado los municipios. Ellos son los que conocen a precisión cuáles son las calles que pueden ser afectadas, cuáles son las viviendas que pueden ser posiblemente inundadas, y ellos son nuestros guías para poder alertar a la población. Después de realizar el alertamiento y atender la emergencia, el auxilio, que es fundamental, que repito y perdonen, pero no me cansaré de decirlo, porque sin ellos definitivamente no podríamos salir adelante, está el trabajo de Sedena, de Marina y de Guardia Nacional, que ellos se convierten en la voz, en los pies, en las manos, en nuestro camino de la protección civil. Ellos representan mucho trabajo y representan salvar vidas en nuestro país cuando se trata de un fenómeno natural. Por instrucciones del señor presidente de México, se está impulsando un plan de apoyo a personas afectadas por el huracán Grace en Veracruz, en Puebla y en Hidalgo. Como parte de esta estrategia, ha damnificados por el paso de este huracán. En el pasado 25 de agosto, el presidente de México dio la instrucción de dar comienzo con las actividades para atender a la población. Como primer proceso, se instruyó el levantamiento de un censo de vivienda que realiza Bienestar con todos nuestros compañeros de Bienestar a fin de identificar la magnitud del evento y reponer en una primera instancia los enseres domésticos de las familias afectadas, así como de brindar apoyo a productores y agricultores. Por supuesto que también tenemos que resaltar y decir una y otra vez, Sedena, Marina son quienes entregan directamente a las personas, a las familias afectadas por estos fenómenos naturales, el insumo o los enseres. Con una absoluta transparencia, con la rendición de cuentas a la que estamos obligados los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, estamos realizando un trabajo de una coordinación estupenda para poder ayudar a la población. Las secretarías de Bienestar, de Semar, de Sedena, SST, Sedatu, Conagua, la Secretaría de Seguridad, la Coordinación Nacional de Protección Civil, asimismo como Agricultura y la CFE, todos unidos apoyando a toda la población afectada por este huracán Grace. Agradecemos muy en particular y nuestro más alto reconocimiento a la población. que ha actuado con mucho compromiso, con una cultura de la protección civil, entendiendo que salvar sus vidas es lo más importante, ya que de lo que se llegue a perder el gobierno federal se encarga. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, ustedes podrán ver que nuestro trabajo de protección civil y de coordinación en todo el gobierno federal, porque no hay una sola instancia que se quede afuera, de alguna manera todos estamos involucrados cuando hay un fenómeno natural y todos están siempre alertas, ayudando. Esto nunca antes había pasado. Es la primera ocasión que el gobierno federal nos unimos de tal manera para ayudar a la gente con mucha transparencia. Estamos comprometidos, no necesitamos de ningún fonden, no necesitamos de ningún fideicomiso, tenemos la convicción y el compromiso, somos gente íntegra que está comprometida a salvar vidas y vamos a hacer todo lo que corresponde para ello. Muchas gracias a la población de México, gracias a los estados, a los gobernadores y, por supuesto, a los presidentes municipales y a todos los secretarios, secretarias y, en general, a los servidores públicos federales por respaldarnos en estas acciones de rescate y de apoyo a la población afectada por Grace. Eso sería todo, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. El 21 de agosto el huracán Grace tocó tierra en el estado de Veracruz, provocando afectaciones en esa entidad, al igual que en Puebla y el estado de Hidalgo. El gobierno de México actuó de inmediato para atender la emergencia de manera coordinada, de manera ordenada con las demás secretarías del gobierno de México. Y conforme a sus instrucciones, señor presidente, también se realizó un censo en esas tres entidades para identificar afectaciones a viviendas y cosechas y pérdida de enseres. En el censo se llevó a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre, con apoyo de los servidores de la nación, los técnicos del programa Sembrando Vida, servidores públicos de los gobiernos del estado y de los tres órdenes del estado y de los tres órdenes de los tres órdenes de gobierno, en las cuales una plena coordinación con todas las autoridades. En total fueron censadas 101 mil 983 viviendas, pertenecientes a tres mil 703 localidades de 149 municipios de las tres entidades. Conforme a las afectaciones registradas y en cumplimiento a las indicaciones, señor presidente, nos permitimos dar a conocer los apoyos que se entregarán a fin de que las personas damnificadas de Veracruz, Puebla, Hidalgo comiencen cuanto antes su recuperación. Este apoyo va a ser de manera directa, sin intermediario, como fueron sus indicaciones. En 64 mil 513 viviendas de los tres estados, se entregará un apoyo único por vivienda de 35 mil pesos en efectivo, lo cual representa una inversión de dos mil 258 millones de pesos con el objetivo de que las familias afectadas puedan hacer reparaciones o reconstruir sus casas para volver a la normalidad lo más pronto posible. Para la recuperación de las cosechas o animales, se entregarán 47 mil 484 apoyos de emergentes a productores. Cada uno de estos apoyos será de cuatro mil 500 pesos en efectivo, haciendo un total de 214 mil millones de pesos. Finalmente, con el propósito de recuperar bienes perdidos en 51 mil 396 viviendas, esto lo informará la Secretaría de la Sedena, donde se entregarán los enseres. En suma, para la recuperación de personas danificadas por el huracán Grace en Veracruz, Puebla e Hidalgo, se entregará un total de 111 mil 997 apoyos con una inversión de dos mil 472 millones de pesos. De total de apoyos, 64 mil 513 serán para reconstrucción o reparación de viviendas y para recobrar enseres, mientras que en otros 47 mil 484 serán para productores. La entrega de los apoyos en efectivo se realizarán del día 14 al 21 de septiembre, de manera directa, sin intermediarios, sin corrupción y sin tardanzas. Y los paquetes de enseres, pues ya la Secretaría de la Defensa nos informará cuándo serán entregados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Con respecto a la repartición de despensas en los municipios, los municipios afectados son 27, los colores azules corresponde donde la Secretaría de Marina está trabajando y los de color verde donde está la Secretaría de la Defensa. La que sigue, por favor. El paquete de despensas se compone de más o menos, son 15 kilos en total, tiene avena, pasta para sopa, frijol, harina de trigo, leche en polvo, café soluble, azúcar, sal de mesa, lata de atún, harina, puré de tomate, galletas, etcétera. La diferencia entre lo que pasaba antes y el día de hoy es que en instalaciones, ya sea de la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina, se compra los insumos, ahí mismo se fabrican las despensas en sí y se empiezan a repartir, van a los lugares apartados y se van repartiendo casa por casa. No se juntan las personas y se les da ahí, porque a veces lo que pasaba es que una familia se llevaba cinco o seis despensas, tiene que ser casa por casa para que les toque a todas las familias. En lo que se refiere a otros insumos que se han estado entregando, que es el agua muy importante para ese tipo de eventos, la Secretaría de la Defensa puso una planta potabilizadora y de ahí es donde se está repartiendo el agua a las diferentes comunidades. La Secretaría de la Defensa lleva repartidos 145 mil 308 litros, la Secretaría de Marina 24 mil 848. La Secretaría de la Defensa Nacional en total 283 mil 300 litros es lo que se ha producido y en total 453 mil 159. Y también a la Secretaría de la Secretaría de Marina le correspondió empezar a repartir kits de limpieza y aseo personal. Llevamos alrededor de mil 600 y se sigue con esa repartición. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Bien, durante los primeros momentos, la primera fase de ayuda a la población, la fase más complicada, la fase de emergencia, se realizaron algunas acciones para atender las necesidades y se entregaron unos paquetes, paquetes de emergencia, para que fueran las familias resolviendo algunas de sus necesidades prioritarias. Estos paquetes fueron proporcionados por el gobierno federal a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Fueron 13 mil 732 paquetes de enseres. Estos paquetes estaban constituidos con láminas, colchonetas, cobertores, agua también, kits de aseo y kits de limpieza. Estos 13 mil 732 paquetes fueron distribuidos, 6 mil 702 por la Secretaría de la Defensa Nacional en las áreas que ya estableció el almirante secretario y por parte de la Secretaría de Marina 6 mil 93 de estos paquetes. Con esta ayuda se pudo atender, repito, en una primera fase, en la fase de emergencia, en la fase más crítica, a 21 municipios, totalizando 12 mil 795 familias que resultaron beneficiadas con este apoyo. Adelante, por favor, ya aquí vemos algunas fotos de las acciones que se están realizando para poder hacerle llegar a las familias este paquete. Adelante. Posteriormente, ya con la fase de recuperación, en donde ya se inició el censo de todos los damnificados de las familias y cuáles eran la parte que habían perdido, en esta fase en el municipio de… perdón, en el estado de Veracruz se identificaron 28 municipios con afectaciones y aquí podemos observar el tipo de pérdidas que tuvieron, los colchones, camas, comedores, salas, estufas, refrigeradores, lavadoras, radios, televisores. Todo esto se contabilizó con el censo que realizó la Secretaría del Bienestar. Y en estos 28 municipios de Veracruz tenemos familias a beneficiar, 41 mil 323 familias, con un total de artículos para ser distribuidos de 122 mil 845. Adelante. En el estado de Puebla, de igual manera, se realizó el censo por la Secretaría del Bienestar, 64 municipios, entre los que destacan un número de 9 mil 647 familias que se va a hacer atendidas y entregando 25 mil 72 artículos similares a los que ya cité para Veracruz. Adelante. En Hidalgo, 52 municipios en los cuales se realizó el censo, se va a beneficiar a 426 familias con un total de mil 226 artículos. Adelante. Aquí tenemos el resumen por Veracruz, 41 mil 323, Puebla, 9 mil 647, Hidalgo, 426. Total, 51 mil 393 familias que se les va a proporcionar este apoyo. Se va a hacer el proceso de adquisición de todos esos artículos a través de la Secretaría de Defensa Nacional, fundamentado en el Plan N3, y se hará la distribución, como también lo citó ya el almirante secretario, casa por casa, entregando todos y cada uno de los artículos que perdieron la población con este huracán. Es todo, señor presidente. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Del 23 de agosto a la fecha, la ECT, en estrecha coordinación con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo y Puebla, llevó a cabo la identificación, evaluación y cuantificación de los daños derivados por el paso del ciclón Grace, conformando un comité específico de evaluación en cada entidad federativa. Al día de hoy, en las redes federales y estatales se contabiliza un total de daños de 713 en los tres estados. De este número, 354 son de atención inmediata. Esto quiere decir que se trata de acciones de rápida respuesta para abrir paso en caminos y carreteras. Por otra parte, tenemos registrados 359 daños que demandan tareas de reconstrucción, ubicados únicamente en la red estatal, en las tres entidades. El rubro de los daños que han requerido una atención inmediata se canalizará una inversión del orden de 317 millones de pesos. De este importe, 36 millones corresponden a la red federal, en tanto que 281 millones restantes son para la red estatal. Cabe mencionar que en el caso de la red federal, los caminos y carreteras nunca interrumpieron el tránsito vehicular, ya que los daños se atendieron de inmediato y no fueron muy severos. Sin embargo, no fue así en la red estatal, donde se tuvieron mayores afectaciones, que precisan de tareas de reconstrucción a las que se destinará una inversión de mil 852 millones de pesos. En resumen, el total estimado para atender los daños tanto en la red federal como estatal en las tres entidades asciende a dos mil 169 millones de pesos. La siguiente, por favor. Las principales daños presentados de manera recurrente en las tres entidades pueden clasificarse de la siguiente manera. La identificación de 267 derrumbes, caída de tierra, piedras y árboles sobre la superficie de rodamiento, derivado de los flujos constantes del agua y el viento. Detectamos 195 socavaciones del terreno, así como 38 afectaciones en puentes, como consecuencia de las fuerzas del empuje del agua. También se registraron 213 desprendimientos de carpeta asfáltica y baches en la superficie de rodamiento. La siguiente, por favor. Un recuento de los daños ocasionados en las tres entidades arroja los siguientes datos. En el caso del estado de Veracruz, se tienen 40 municipios afectados con un total de 182 daños, donde destacan principalmente las labores de reconstrucción en la red estatal. Los recursos totales en este estado son del orden de mil 211 millones de pesos. En Hidalgo se registran 12 localidades municipales con afectaciones y 455 daños que serán atendidos con una inversión de 832 millones de pesos. En tanto que en el estado de Puebla se identifican 31 municipios y un total de 76 daños para cuya atención se canalizarán 126 millones de pesos. La siguiente, por favor. En el estado de Veracruz se han atendido tres carreteras de la red federal en seis municipios, mientras que la red estatal se trabaja en 179 daños detectados en 40 municipios. En Hidalgo se han realizado acciones en cuatro carreteras de la red federal ubicadas en 12 municipios. En lo concerniente a los trabajos de recuición de la red estatal, sobresalen las tareas de reposición de la carpeta asfáltica, reconstrucción de puentes y construcción de muros de contención. Es importante mencionar que estamos incrementando los fuentes de trabajo en cada punto de atención inmediata en la red federal, mientras que la red estatal en cada entidad federativa está desplegando un esfuerzo similar. De acuerdo a sus instrucciones, señor presidente, seguimos muy pendientes de los efectos derivados de la actual temporada de lluvias, tanto en estos estados como en otros puntos del territorio nacional, así como el efecto del sismo en el estado de Guerrero. Muchas gracias. 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 A ver, señor presidente. Gracias. 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 Con su permiso, presidente. El día de hoy hicimos este recorte de la ayuda humanitaria que realiza el gobierno de México en todo el territorio nacional, le presenté este informe al señor presidente y es muy importante compartirlo, ya que aquí podemos ver con mucha claridad cómo tenemos la afectación por el Pacífico del paso del huracán Nora y en el Golfo de México tenemos la afectación de Grace. Nosotros, todo el gobierno federal, por instrucciones del señor presidente, estamos atendiendo a cada uno de los estados y municipios que resultaron afectados por el paso de estos huracanes o afectados por alguna tormenta tropical. En lo que respecta a las declaratorias de emergencia, tenemos seis declaratorias de emergencia. ¿Y esto qué significa? Que estamos apoyando a la población con víveres, con insumos, con láminas, con despensas de muy buena calidad. Ya presentaré en algún momento, si me lo permite el señor presidente, cómo están incluidas ahora este tipo de despensas, porque hay unas que son de sobrevivencia que, como ya lo mencionó el general secretario, se entregan en un primer momento, en el momento inmediato de la emergencia, cuando la gente está en un refugio tal vez, y después se da una de mantenimiento, que es para cuando ya regresan a sus domicilios. Los estados de Sinaloa, dos declaratorias de Veracruz, Michoacán y Jalisco, y estamos en proceso de atender la de Hidalgo por las lluvias intensas que tuvimos desde el pasado martes y miércoles en Hidalgo, directamente en el municipio de Tula, tenemos a 63 municipios apoyados. Esto es una emergencia que atiende directamente el gobierno federal a través de una evaluación de daños que realizamos de manera conjunta con el estado y con el municipio. Aquí la transparencia, la objetividad es fundamental, porque hacemos recorridos, vamos calle por calle, evaluando las casas, qué es lo que sucede en esta calle, en un puente, un río, una presa, y ahí se va tomando una evaluación acompañados con bienestar social, con este nuevo método con el que estamos trabajando con la población. Y tenemos nueve declaratorias de desastre, Sinaloa, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y en proceso de evaluación estamos en Hidalgo. Iniciamos ya a recepcionar esta solicitud del estado para que el gobierno federal, con recursos del gobierno federal, atiendan esta emergencia y estos desastres. Recordar que cuando hablamos de desastre es infraestructura urbana, es una calle, es un puente, puede ser una escuela, un hospital, una clínica. La emergencia es para la sobrevivencia de todas las personas. Este es nuestro mapa del trabajo que estamos realizando de apenas de la entrada de Grace a la fecha y seguramente en este mes de septiembre, que esperamos sea una temporada muy intensa de muchas lluvias, como ya lo hemos estado constatando, va a seguir lloviendo en el país. En realidad es más sencillo decir en dónde no llueve, que podríamos decir que es en la parte de Baja California y tal vez de Durango, pero en todo el territorio nacional tenemos lluvias. Estamos alertando a la población para que tome las precauciones necesarias y de haber afectaciones, estamos atendiendo, estamos dando toda la ayuda humanitaria que requiere la población sin límites. Eso sería, señor. Si quiere se lo dejo aquí. Solo para concluir con el informe, un llamado a los distribuidores de materiales de construcción, a fabricantes, porque para evitar corrupción y burocracia y tomando en cuenta que la gente es responsable y honesta, que esa es la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, estamos entregando de manera directa el apoyo, es decir, recursos, dinero, y ellos compran los materiales que requieren y ellos contratan a maestros albañiles, a peones para la rehabilitación de sus casas. Entonces, van a demandar de miles de láminas, por poner un ejemplo. Entonces, los fabricantes de láminas, de zinc, los distribuidores, lo mismo los que venden varilla, bloques, que no abusen, que se busca que tengan ganancias razonables y que no les falten los materiales de construcción en estas zonas, y ellos ya conocen, ya saben. En el caso de los enseres, ahí es compra consolidada, porque es mucha cantidad y hemos estado enfrentando escasez de estufas, las de refrigeradores. Todavía no terminamos de entregar todos los enseres en Tabasco. Se terminó en Chiapas, pero tenemos pendiente en Tabasco por lo mismo. Y ahora también se van a adquirir en CEDES, de las que distribuyen. Hablaba yo la vez pasada de Mave, porque estamos procurando comprar a empresas mexicanas. Y resulta que tuvieron problemas para poder abastecer, porque es mucha la demanda. También hubo una situación especial de que habían ofrecido entregarnos de Mave artículos donados y garantizarnos descuentos, pero había una situación fiscal y querían que se quitara la cuestión fiscal, que el SAT les condonara unos impuestos. Y eso no lo aceptó la Secretaría de la Defensa. Entonces, actuaron mal y decidieron que ya no iban a ayudar con lo que habían ofrecido de donativo. Como ahora todo se transparenta, no se oculta nada, yo lo di a conocer en Veracruz y recibí de inmediato una carta del dueño de Mave diciendo que había un malentendido y que ellos estaban en la mejor disposición de ayudar sin condiciones, cosa que le agradezco Porque a lo mejor él no se enteró, estoy hablando del dueño, a lo mejor fue una cosa de los administradores, pero le dije que teníamos información y que era una información de la Secretaría de la Defensa. Y ya respondieron en una actitud muy positiva, quiero aprovechar para hacer este reconocimiento. Entonces, eso no se está limitando, pero es un problema estructural y les diría que es un problema mundial. Les hablaba yo de que en Estados Unidos se compra un refrigerador y lo entregan en 90 días. Hay un problema de transporte de contenedores, están aumentando los precios del transporte de carga en barcos y en contenedores. Entonces, hay demora a nivel mundial y han aumentado los precios. Un contenedor es una caja, para que todos entendamos, donde se ponen los productos que se adquieren y esa caja es la que se sube a los barcos y son miles de cajas en cada embarcación. Entonces, está aumentando el precio, se está demorando la llegada de mercancías de Asia a Europa, de Asia a América. Hay un incremento de precio, por eso no vamos a dejar de insistir que lo más importante es consolidar la producción de mercancías en América, nada más se debe de considerar, y hay otros factores, el flete, lo que significa producir electrodomésticos en México para el mercado de Estados Unidos, para el mercado de Canadá, el ahorro en flete si se traen esas mercancías de Asia. Sobre eso estamos hablando mucho con el gobierno de Estados Unidos, agreguen la calidad de la mano de obra mexicana, centroamericana, la creatividad de los trabajadores mexicanos. Entonces, de ahí la importancia de consolidar el comercio, todo lo que tiene que ver con el tratado. Y ya se está entendiendo, y no sólo es América del Norte, es toda América, así como existe la Unión Europea. Esto requiere ir más allá del tratado que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá, incluir América Central y a toda América. Esto requiere de una política nueva en lo económico, en lo comercial, también para que no haya desbalances, porque está creciendo muchísimo así, en lo económico, en lo comercial, y necesitamos mantener equilibrios, porque si no hay equilibrios económicos, comerciales, se va a buscar compensar esas debilidades con el uso de la fuerza, con lo bélico, con lo bélico, y eso no lo queremos. Ese es nuestro planteamiento general. Bueno, ya hablamos bastante nosotros y tenemos cuatro compañeros esperando. Aldo Mesa. Gracias, señor presidente. Aldo Mesa, de Noticias Telemundo. En temas de migración, el martes hablaba a usted y decía que había que tener cuidado y cuidar a los migrantes, y el propio canciller presentaba unas láminas en donde informaba que se había rescatado a 750 migrantes tan sólo en tres hechos. Y ayer el Instituto Nacional de Migración informaba el rescate de otros 648 migrantes en Nuevo León. Casi mil 400 migrantes secuestrados y rescatados, según se informó esta semana. Mi pregunta es entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de México no solamente para prevenir este tipo de secuestro y de inseguridad contra los migrantes, que es de miles, por lo menos en esta semana, mil 400, pero sobre todo para combatir a los grupos de la delincuencia cuando se tienen detectados por parte de la propia Fiscalía de México a grupos de cárteles del narcotráfico? Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, pero hay una realidad, un hecho inocultable. Hay más presencia del crimen organizado en el Bajío, en el norte del país, que en el sureste. No es lo mismo Yucatán, inclusive Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Tonora, Baja California, Chihuahua. Entonces, tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sur sureste, protegerlos, porque dejarlos que transiten por todo el país, que atraviesen todo el país sin ninguna protección es muy riesgoso. Esto que estás señalando es cierto, se están encontrando grupos que están en poder de la delincuencia y no debemos de olvidar lo que sucedía. Había asesinatos, fusilamientos, masacres de migrantes, no queremos eso. Claro, lo más importante de todo, y eso se está tratando hoy en Washington, es que Estados Unidos debe tomar la decisión de apoyar a los países pobres, a los países centroamericanos y atender las causas que originan el fenómeno migratorio, que la migración sea opcional, no forzada, que no sea por la falta de empleos, por hambre, por necesidad, por inseguridad, que la gente tenga posibilidad de trabajar y de ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas. Eso es lo que van hoy a volver a plantear al gobierno de Estados Unidos, que de inmediato no se trabaje en Centroamérica, porque no ha habido nada en años, algunas cosas a través de agencias y de la llamada sociedad civil, pero no le llega el apoyo a la gente. Le estamos proponiendo que, de acuerdo a la experiencia exitosa que tenemos en Chiapas del programa Sembrando Vida, que se aplique en Guatemala, que se aplique de inmediato en Honduras, en El Salvador, lo mismo de jóvenes construyendo el futuro, que de inmediato y que en seis meses tengamos ya resultados, que tengamos 300, 400 mil centroamericanos ya trabajando en sus pueblos, garantizándoles el empleo y garantizándoles y garantizándoles, además, que van a tener oportunidad de una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos a trabajar, porque se necesita la fuerza de trabajo en Estados Unidos, Estados Unidos, no hay trabajadores en Estados Unidos, en Canadá, y por el otro lado tenemos un flujo migratorio desordenado, riesgoso. Eso es bastante hipócrita, y eso tiene que ver también con la política o con todo respeto con la politiquería, con la cuestión partidista, con la cuestión propagandística, porque se acusan unos y otros, yo hago un llamado a que no se politice este asunto y que se busque una solución de fondo estructural, porque es muy fácil para un político estar nada más declarando en un sentido o en otro y nadie quiere hacer nada porque tiene que tomar en cuenta el efecto político o el costo político que va a tener una decisión. Fortunadamente, el presidente Biden ha dado muestras de querer iniciar una nueva política migratoria. La reunión de hoy es muy importante para que iniciemos una etapa nueva, porque no ha habido atención a la población que se ve obligada a emigrar, no ha habido en años, nada. Todo es contener, todo es coercitivo y no es así como se van a resolver los problemas sociales. Ahora hay esta circunstancia muy favorable. Con todo respeto, le estoy planteando al presidente Biden en la carta que de dónde va a salir la la Fuerza de Trabajo para realizar su importante plan de fortalecimiento de la infraestructura en Estados Unidos. ¿De dónde van a salir los trabajadores de la construcción? Porque no es nada más dinero, se requiere el trabajo para producir. Es igual de importante la fuerza de trabajo que el capital o la empresa. ¿Qué se hace sin los trabajadores? Entonces, por eso sí consideramos que debe de haber un cambio y estamos confiados porque es muy buena la relación y se ha estado trabajando en ese sentido para iniciar una política nueva. En una segunda pregunta, presidente. Decenas de testimonios de migrantes, principalmente de Centroamérica, hablan de abusos policíacos, de abusos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración e incluso hablan de que estos mismos funcionarios públicos son los que negocian y entregan a los migrantes con los grupos de la delincuencia organizada. Si este gobierno tiene como eje rector el combate a la corrupción, ¿cómo hacer para que estos elementos sean de fuerzas policiales o del Instituto Nacional de Migración? No incurran en este tipo de circunstancias. Y aprovecharía también preguntarle al secretario de la Defensa. Se ha denunciado por parte también de los migrantes que algunos militares o por lo menos personas vestidas con el uniforme militar son los que los entregan y los que los extorsionan. ¿Se tiene alguna denuncia de algún personal militar relacionado en estos delitos? Yo te contesto las dos cosas. No tenemos información sobre eso. Hay ahora toda una campaña de desinformación muy alentada por nuestros adversarios, pero no es la regla, pueden haber excepciones, como lo que se vio en las imágenes con los ciudadanos haitianos que fueron maltratados, injustamente maltratados por dos trabajadores de migración. Nada más. En todos los casos hay completo, absoluto respeto a los derechos humanos de parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa. No hay una sola denuncia de que militares, esto quiero que quede completamente claro para no mentir, ni una sola denuncia de que militares hayan entregado a migrantes a la delincuencia. Eso no existe, eso posiblemente se daba antes. Ahora hay una separación, esto es parte del cambio. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad, ya hay una frontera, no hay contubernio, no hay asociación delictuosa. Lo que hemos visto es que sí, delincuentes detienen a migrantes, policías estatales, policías estatales. Además, un caso, además, para no generalizar, en Tamaulipas con unos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y quemados por la policía de Tamaulipas, de un municipio fronterizo, Camargo, pero no hay más que eso. Y vamos a seguir defendiendo, protegiendo, ayudando a los migrantes. Gracias. Sandra Aguilera. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, usted ha señalado e incluso puesto en evidencia en estas conferencias diversos actos de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial Federal. Le estoy dando seguimiento a una investigación en curso sobre unos magistrados federales en Morelia, Michoacán, Omar Liévano, Gilberto Guzmán y Froilán Muñoz Alvarado, quienes concedieron un amparo a un secuestrador. Dicho secuestrador es Óscar Aníbal Álvarez. Este amparo se lo dieron porque es hijastro de uno de ellos, de uno de los magistrados. La madre es Esmeralda Ruiz, la pareja sentimental de Gilberto Guzmán. Además, tienen trabajando ahí dentro del Poder Judicial en los tribunales a los familiares del mismo secuestrador. Entonces, hicieron una red y estos magistrados y estas personas que están trabajando están en los diversos juzgados, tanto en la Ciudad de México ahora como en Michoacán. Sabemos, porque usted lo ha reconocido, que el ministro Saldívar ha sido un gran combatiente del nepotismo y la corrupción. Mi pregunta es, ¿considera usted que logrará en su periodo imponer una sanción ejemplar a dichos servidores y poder completar la transformación de ese poder? Gracias. Yo pienso que sí, se está avanzando en el Poder Judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, que es como el Poder Judicial al interior del Poder Judicial, son los encargados de revisar el comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros, de todos los trabajadores, este Consejo de la Judicatura. Entonces, ellos tienen que revisar todos estos asuntos, castigar a jueces, a magistrados, a ministros que actúen de manera deshonesta. Esa es su función. Y sí, se está avanzando, no como uno quisiera, pero hay que tomar en cuenta que es mucho el rezago, el atraso. ¿Cómo se dejó que se arraigaran estos vicios de corrupción, de nepotismo, de influyentismo? El Poder Judicial debe de limpiarse, como el Poder Ejecutivo, como lo estamos haciendo y todavía no terminamos. Todos los poderes hay que limpiar de arriba para abajo, cómo se limpian, cómo se barren las escaleras. Eso hay que seguirlo haciendo y tener confianza en el Consejo de la Judicatura, en el Poder Judicial, de que sin injerencia del Poder Ejecutivo, como era antes, este mismo poder se va a renovar y ayuda mucho el hecho de que sea presidente de la Suprema Corte, una persona íntegra como el ministro Saldívar. Entonces, sí se tiene que ir avanzando en la renovación. Y ayuda mucho también el que se denuncie, porque antes no se denunciaba. Si se le preguntaba a la gente cuántos ministros tiene la Suprema Corte de Justicia, pues no se sabía, pero se sabía menos si se les preguntaba, dame dos nombres de esos 11 ministros. Uno, se sabía menos si se les preguntaba, dame el nombre de tres magistrados. Y mucho menos, dame el nombre de cinco jueces. Entonces, era un poder ajeno completamente, parecía como el castillo de la pureza. Entonces, ahí no pasaba nada. Nunca se castigaba a un juez, nunca se castigaba a un magistrado, nunca se castigaba a un ministro, nunca se castigaba a un juez. Empieza a saberse de que existe la judicatura y que tiene esa función hace relativamente poco. Por eso es el tiempo de que empiecen a actuar y limpiar. Y nosotros tenemos que estar atentos y denunciar a los malos servidores públicos. Nada más que también procurar hacerlo con pruebas, sin el ánimo de juzgarlos, sin elementos, que no haya linchamientos, que no haya linchamientos públicos, linchamientos mediáticos, sin dejar de denunciar, pero cuidar nuestros comportamientos, autolimitarnos cuando se trata de mencionar, señalar, denunciar a personas. No debe de haber censura, pero sí tener cuidado y no dar como hecho de que lo que ya nosotros aquí afirmamos es verdad absoluta, es una sentencia. No, todo es relativo y todos tienen derecho a la réplica y a la defensa en igualdad de condiciones. Pero sí ayuda mucho el que no se tapen las cosas, que haya transparencia, que la vida pública sea cada vez más pública. Gracias, presidente. Por otro lado, hay muchas quejas de la CRE. Ya que tienen detenidos cientos de permisos y quisieran saber si es por burocracia o si hay otra razón de que ya no estén dando los permisos. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, quien derivado de la Reforma Energética de Peña Nieto, otorgó contratos de exploración y extracción de hidrocarburos para empresas derivadas para la explotación del petróleo, llamadas rondas o bloques petroleros. En estos bloques petroleros, en los contratos, existe una cláusula que obliga a estas empresas a intervenir en actividades de capacitación y transferencia de tecnología para beneficiar a estudiantes, trabajadores e instituciones de educación superior nacional. Quisiéramos saber si nos puede dar un informe de las cantidades invertidas por las empresas como Repsol, Petrona, Shell, etcétera, que hayan invertido en esto que se les solicita de la capacitación. Vamos a pedirle un informe a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Lo que puedo comentar es que todos esos contratos que se entregaron no han dado buenos resultados. Se entregaron como 110 contratos a empresas para extraer petróleo, se les entregaron bloques en tierra y en mar, concesiones para que en esos bloques, en esos territorios ellos pudieran perforar y sacar petróleo y pagar una comisión al Estado. Las llamadas asociaciones públicas, privadas de utilidad compartida. Bueno, para eso fue la llamada reforma energética, entregaron esos contratos, engañaron de que iba a llegar mucha inversión extranjera, a raudales iba a llegar dinero, la dolariza decían, ahí viene la dolariza. Entonces, pues no llegó nada y esos 110 contratos son muy pocos los que están activados. La mayoría no tienen ningún trabajo, no hay ninguna inversión. Ya en términos legales hasta se podrían cancelar, no lo hacemos porque harían un alboroto y es innecesario y es innecesario, porque nosotros estamos resolviendo el problema de la producción, rescatando a Pemex. Si les recuerdo sobre lo que iban a producir con estos contratos, para estas fechas estaríamos produciendo como tres millones de barriles diarios. Eso dijeron, está en los considerandos de la ley que se reformó o que reformó varios artículos de la Constitución, que íbamos a estar produciendo muchísimo. Pues nada, debemos estar produciendo de esos contratos después de cinco, de seis años, cuando mucho, 40 mil barriles diarios, del millón 750 mil que se producen, 40 mil. ¿Cómo se producen con los contratos de la llamada reforma energética? ¿Saben qué hicieron con algunos? Pues obtuvieron los contratos porque tenían agarraderas, tenían influencia en las llamadas rondas y vendieron. Los contratos, pura especulación, pero son muy pocas las empresas que están produciendo. Entonces, tu pregunta, si están cumpliendo con el darle trabajo a jóvenes o formarlos, pues te adelantaría que no lo están haciendo, porque no están cumpliendo en general con los compromisos que adquirieron cuando se les entregaron los contratos. De todas maneras, vamos a pedirle el informe a la secretaria de Energía. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Quisieron que hicieron que hicieron que hicieron que fue sin dolo, que por eso los había golpeado, pero que fue sin dolo. Los jueces familiares de Naucalpan han sido intimidados también por dicho notario y no resuelven conforme a derecho porque los tiene amenazados o les da dinero. Los nombres de ellos los tenemos para posteriormente dárselos. Y bueno, lo canalizaron al DIF de Naucalpan y ahí se formó un expediente del peritaje donde se diagnostica el señor con rasgos psicopáticos, esquizofrenia, negación fálica y entre otros. La madre o la esposa teme por su vida y por la vida de sus hijos porque ya han entrado a su casa con mandos para violentarla y asustarla, para que quite todo este tipo de cosas. Y bueno, él está respaldado por las autoridades porque les da dinero o los está amenazando. Y bueno, pide su apoyo para que este tema se pueda resolver conforme a derecho, presidente. Muchísimas gracias. Aquí está Leticia Ramírez, le das la información para apoyar. Marta Alicia. Buenos días, presidente. Rivera. Gracias. Perdón, ¿es Mara? Sí, bueno, Mara, mi nombre. Bueno, pues aquí está Marta Alicia. Sí, está bien, los dos son válidos. Adelante. Presidente, yo quisiera preguntarle sobre el manejo de las presas. Se decía en una participación ya hace un par de semanas de Protección Civil que estaban como al 12 presas, al 80 por ciento de su capacidad. Hoy ya se habla de 18 presas que están prácticamente por arriba de sus niveles, particularmente del río Tula, pues se habla de dos que pudieran estar al 130 por ciento de su capacidad. Yo quisiera preguntarle qué se va a hacer para evitar su desbordamiento, desfogue, qué acciones, digamos concretamente, si riesgos podría tener o advertencias para la población en este caso. Sí, bueno, estamos haciendo llamados para que la gente se proteja. Han habido traslados a albergues, en el caso de Tula, porque no baja el nivel o ha bajado muy poco. Entonces, se tiene una atención especial, Conagua está trabajando. En efecto, se rebasaron las presas más allá de su capacidad. Esto fue lo que provocó la inundación y el que se salieran de cauces los ríos. En el caso de Tulaí, el río pasa en el centro de la ciudad. Pero se van a desfogar, por ejemplo, en el caso de Tabasco, que se tomaron también decisiones importantes. Están ahora manejando eso, cerrando, abriendo de acuerdo a la lluvia. Están trabajando con ese propósito y ya ha habido una disminución de cómo estaban las presas a cómo están ahora. Hoy nos informaron sobre eso y vamos a estar atentos para el manejo. El desbordamiento del río Tula se debió a eso, a que estaban totalmente llenas las presas. Hubo mucha lluvia, muchísima lluvia, y ahí donde está el hospital, el cauce es bastante angosto, es más angosto, y ahí no resistió. Y ahí se produjo mayor inundación, es el centro de la ciudad y se están viendo las presas río arriba y las presas abajo y se está atendiendo. Todo el equipo de Conagua está allá. En una segunda pregunta, presidente. ¿Se acuerda que le habíamos planteado este tema de la importación, de este decreto que le hicieron firmar sin saber a detalle qué se estaba dando respecto a los vaporizadores de tabaco? Bueno, pues resulta que usted dio la orden de derogar, de echar abajo este decreto. No ha ocurrido así, sigue siendo legal la importación de estos instrumentos electrónicos. Pero además ahora, bueno, porque es legal, ya hay establecimientos que tienen hasta expendedores. Concretamente, por ejemplo, uno ubicado en la Condesa, en la Colonia Condesa, en Vicente Suárez, número 38, que ya tienen su máquina expendedora de estos vaporizadores o calentadores de tabaco. Y en lo que tiene que ver en el corredor de Oaxaca, donde están la Colonia Roma, los restaurantes, pues ya los niños venden junto con los cigarros, galletas, chicles, también este tipo de aparatos. Entonces, ahora sí, ¿qué va a ser respecto a este decreto que no sé por qué no se ha podido derogar? Yo creo que hoy o mañana ya se da a conocer. Lo tiene el secretario de Gobernación, ya lo vio con las autoridades de salud y se da a conocer hoy o mañana. Y por último, presidente, ¿algún comentario respecto ahora a esta presentación que se hizo ya del paquete económico? Yo ya explicaba ampliamente en la conferencia pasada respecto si se ve o no el presupuesto limitado para el próximo año, las variables que no coinciden totalmente, por ejemplo, en la estimación del crecimiento económico con la de los analistas y que a lo mejor dicen podría haber mermado o afectado el presupuesto para el próximo año. ¿Usted cómo pinta, cómo ve este escenario que se entregó ya al Congreso? Pues es muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos, es un buen presupuesto. Y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir, se estima que vamos a crecer más del 6 por ciento este año o alrededor del 6 por ciento. Mi estimación, que es un poco más optimista de lo que se presentó en el paquete económico, es de que vamos a crecer al 5 por ciento el año próximo, que es un poco más arriba de lo que se presentó en la Cámara, pero Rogelio Ramírez de la OO es un experto, es un buen economista y estoy contento, satisfecho con la propuesta que se hizo al Congreso. También hubo una mala información acerca de que estábamos nosotros reduciendo presupuesto para organismos autónomos, eso no nos corresponde, eso es un asunto del Poder Legislativo. Nosotros recibimos de organismos autónomos sus presupuestos y como los recibimos se envían al Legislativo. La Cámara de Diputados es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público. Entonces, por lo que nos corresponde a nosotros en cuanto al presupuesto federal, es bastante equilibrado, es garantizar financiamiento para todos los programas de bienestar, considerando los aumentos a las pensiones, considerando mantener los programas de bienestar y compensarlos con aumentos acordes a la inflación. También se contempla presupuesto para el Tren Maya, para el Istmo, para las refinerías, para las carreteras, mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, reconstrucción, modernización de carreteras, caminos rurales, se garantiza todo el presupuesto para continuar haciendo los caminos en Oaxaca. Desde luego se considera el presupuesto para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo y que, por cierto, mañana vamos a informar sobre el avance de esta importante obra. Y también ya se considera en el nuevo presupuesto lo que va a invertirse en la construcción del aeropuerto de Tulum. Se considera en el nuevo presupuesto todo lo necesario para garantizar el derecho del pueblo a la salud, la atención médica, la atención médica, la atención médica, medicamentos gratuitos. Ya llevamos invertidos hasta ahora 35 mil millones de pesos en compra de vacunas. No han faltado las vacunas, no ha faltado el presupuesto para lo fundamental. Ya tenemos pagado hasta por anticipado el paquete de claves de medicamentos que requerimos para centros de salud, para hospitales. Entonces, está garantizado también el presupuesto para pagar a todos los servidores públicos sin despedir a nadie. En fin, es un buen presupuesto y en la ley de ingresos hay dos modificaciones que van a ayudar de simplificación. Ya una vez que se analice el presupuesto en la Cámara, la ley de ingresos, le vamos a pedir al secretario de Hacienda que lo presente aquí, que presente el proyecto tanto de ley de ingresos como de presupuesto para que todo el pueblo sepa sobre el presupuesto. Pero yo sí les puedo adelantar, no hay aumentos de impuestos, no hay gasolinazos, no hay aumento en las tarifas de energía eléctrica. En fin, está garantizado el apoyo a 25 millones de familias que reciben cuando menos un programa de bienestar en sus hogares, es decir, las pensiones para adultos mayores, para niñas, niños con discapacidad, todas las becas, 11 millones de becas a estudiantes pobres. Van a haber aumentos en algunos programas, se garantiza el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, también con aumentos, porque ese programa significa pagar o entregar un salario equivalente a un salario mínimo. Y como va a subir el salario mínimo, hay que aumentarlo, lo que se le entrega a los jóvenes. Pero bueno, eso es en general. Y sí le vamos a pedir al secretario de Hacienda que venga aquí y que informe. Bueno, vamos con Irving. Hola, presidente, buenos días. Oiga, déjeme regresarme tantito al tema de las lluvias. ¿Cuál es la preocupación con la información que tienen a esta hora de la mañana de lo que está ocurriendo en Hidalgo? ¿Qué tan preocupante es la situación que hay? Se habla de que hay más de 30 mil personas afectadas. ¿Qué número tienen ustedes o cuál es la estimación? Tenemos ya un corte hasta ayer, al mediodía. A ver, ¿por qué no lo informes? De afectaciones. Sí, sí, sí. De vivienda. Sí, gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Así es, en efecto, hay un corte. El más reciente es de 31 mil viviendas afectadas. Estamos todavía en el momento de devaluación. Les comento que el día de ayer tuvimos una acción muy importante preventiva que realizamos en el centro de Tula. Hubo evacuación de las personas para prever cualquier accidente, por lo que estábamos hablando de las presas y tal vez el posible desbordamiento del río de Tula. Afortunadamente no fue así, pero han sido acciones muy importantes que hemos realizado. Estamos en el momento de evaluación, en comunicación permanente. Estamos allá, no hemos salido del territorio apoyando al gobernador. Incluso me habló en la madrugada, me habló 12 de la noche, una de la mañana, mencionando que era muy urgente que no nos saliéramos del estado, que siguiéramos respaldándolo para orientar a la gente. La verdad, la gente ha sido muy seria, muy comprometida, atendiendo al llamado de protección civil y de todas las instancias para poder salir de sus casas si es que hay riesgos. Tenemos activados los refugios temporales. ¿Cuántas personas están en estos refugios temporales? Hay un promedio de 250 personas que van, vienen. Hay veces que nada más llegan a dormir. En el transcurso del día se van a sus trabajos, van con familiares, con amigos y llegan a dormir. Es la parte centro de Tula, no es todo el municipio. En la parte centro es en donde tenemos evacuado a la gran mayoría de la población. ¿Cuántas fuerzas federales están en Hidalgo esta mañana? No tengo el dato preciso, pero estamos todos, está Sedena, Guardia Nacional, Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Bienestar también estaba ahí en la mañana, Servicios de Salud, todas las instancias federales que necesitamos estar ahí atendiendo a la población con agua, perdón, es importantísimo, con agua, con los anfibios, que nos han ayudado a sacar a la gente de sus domicilios para llevarlos a un lugar seguro. La verdad, ellos son ahorita los que están llevando el liderazgo de las acciones, ya que partimos de su pronóstico de lluvias. Ya cuando tenemos la lluvia nos indica si hay algún problema con alguna presa que lleve agua a los ríos, nos mantienen comunicado. Por ejemplo, ayer a la una de la tarde recibí el llamado del ingeniero Germán, director general de Conagua, para decirme que probablemente se podría desbordar el río Tula, para lo cual tuvimos una acción inmediata. En fin, hay una comunicación permanente con todos. Seguimos ahí trabajando muy de cerca. ¿Por qué no se evacuó el lunes? ¿Por qué no hubo como tal? Ayer mencionaba el gobernador en una entrevista por la tarde que no había habido una evacuación porque no se había emitido una alerta de Conagua. ¿Qué fue lo que pasó el lunes o el martes? ¿Por qué la gente se inundó, sobre todo en este hospital del Seguro Social y en esta parte? Eso como que no queda un poco claro. ¿Fue una falta de que se haya emitido una alerta? ¿Alguien se equivocó o de plano la naturaleza no dio margen? No, a fuerza de ser sincera, nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual, incluso lo hacemos a través de redes sociales, a través de ustedes, de los medios de comunicación, principalmente de radio y televisión que nos permiten alertar a la comunidad y lo hacemos también entre la población. Lo hacemos principalmente con Protección Civil Municipal y del Estado para ir alertando y hacer la evacuación. Sí se hizo evacuación en Tula, lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo. Si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada de lunes para amanecer martes, hubiera sido mayor la afectación. Sí hubo evacuación, pero lamentablemente en este hospital hubo incomunicación y la lluvia fue muy súbita, la inundación también fue en 10, 15 minutos inundó el hospital, fue mucha lluvia, mucha lluvia. ¿Cuál es la estimación ahora de los daños que hay en Ecatepec? Ayer el alcalde decía que había 120 mil damnificados, ¿esta cifra eso no es real? No, estamos en la evaluación, justo estamos en esa evaluación. Hay que considerar que también hay mucha agua todavía, tenemos que esperar a que baje un poco la inundación para que podamos nosotros transitar en algunas calles y ver cuáles son los daños certeros. El número último que tenemos es de 31 mil personas afectadas, tal vez se modifique, es un número preliminar. Estamos en la evaluación, muy probablemente mañana tengamos mayor claridad de los daños en infraestructura, tal vez escuelas, hospitales o los caminos, tendremos mayor claridad y también en la afectación de personas. ¿Se requiere que la gente done algo o con la ayuda del gobierno federal basta? Como ya lo he descrito aquí ante ustedes, hemos estado trabajando de manera coordinada para poder hacer llegar a través de Sedena y de Marina y Guardia Nacional los insumos que requiere la población. Hay suficiente, no hay faltante de alimentos, de atención, comida caliente para cuando se requiera, no necesitamos nada. Evidentemente que si hay donaciones siempre serán bienvenidas, hay una manera, todos los mexicanos lo hacemos de una manera altruista, lo hacemos de una manera inmediata, pero el gobierno federal está actuando de una manera muy puntual y oportuna. Oiga, ayer los damnificados bloquearon Catepec, hubo ahí un bloqueo por la tarde. A ellos ya se les está apoyando por parte del gobierno federal o no había estado apoyando el gobierno estatal, no lo tengo claro. No, ahí hemos estado. Incluso hoy estuve dando unas imágenes y unos videos de cómo Sedena y Guardia Nacional están ayudando a hacer el desasolvo y la limpieza de las avenidas y también de las viviendas. Ellos son en realidad los que están ayudando, también con el apoyo del estado y del municipio de Catepec, se está atendiendo a la población. Gracias. Presidente, una duda más. ¿Tiene el dato de cuántos? Sí, mire, el general Sandoval va a informar de los efectivos que están en Tula. Desde el día martes que fuimos allá, después de la conferencia ya estaba el jefe de la zona haciéndose cargo de todos los operativos y ya había llegado también el general responsable de la región que comprende todo lo que es el Valle de México. Allá está el ejército y hay varios elementos y son los que han estado desde el principio y van a seguir actuando. Esto es lo que se ha hecho por parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La afectación la atendió directamente el comandante de la 18 Zona Militar, como ya lo citó el señor presidente, el cual estuvo desde el inicio de presentarse esta situación. Y también posteriormente llega el comandante de la región, el general Cordero, a coadyuvar con los esfuerzos y a tomar el control. Son 911 elementos que están ahí en Tula, estos son de la Fuerza para Atención a Casos de Desastre, 151 elementos. De los efectivos que tiene ahí la 18 Zona Militar, que tiene su sede en Pachuca, son 690 elementos. De la Guardia Nacional, 70 y por parte del comandante de la zona se estableció el centro coordinador del plan DN-III de la Sedena y en Tula. Hay 62 vehículos, cuatro helicópteros. Se designaron 35 elementos para dar alimentación a los que resultaron damnificados, ocho embarcaciones del personal de fuerzas especiales para poder hacer las evacuaciones y 30 elementos de sanidad. Aquí están los municipios que se han identificado afectados y donde ha estado trabajando nuestro personal, Tula, Tezontepec, Izquimilpan y Tlahuelilpan. Adelante, por favor. Estos son los que tenemos inicialmente, un número reunido o aportado por el comandante de la zona, 35 mil personas que habían sido atendidas, 2 mil 500 inmuebles afectados, cinco puentes, servicios públicos, agua potable, los cuerpos sin vida. Aquí vemos las fotografías de las actividades que realizó personal del Ejército. Adelante, por favor. Hay más fotografías de las acciones que se realizaron y las actividades, remolque de vehículos, retiro de árboles, los albergues que se establecieron, que fueron 11 y teníamos un registro en estos momentos de 300 alojados, desasolve del río, reconocimientos aéreos. Los reconocimientos aéreos se utilizaron para tratar de identificar las áreas donde estaban más afectadas. El señor presidente había indicado que se usaran también para la evacuación de cadáveres o de heridos, pero se tuvo la ayuda de organizaciones que tienen sus helicópteros para atender este caso de emergencia. Entonces, se coordinó y nosotros dedicamos nuestros helicópteros para este reconocimiento y evacuar a algunas personas que necesitaban el apoyo. Adelante, por favor. Estos son 52 evacuados que se hicieron, aún más fotografías de las acciones apoyando a la población. Se evacuaron vía terrestre, mil 150 personas, evacuación acuática de 170 personas que estaban aisladas, 52 personas por vía aérea, 54 consultas. Adelante. Las raciones calientes que se distribuyeron en ese primer momento, en la fase de auxilio, también se distribuyeron por vía aérea seis toneladas de alimentos, repartición de colchones, control de tránsito, en donde se estaba complicando la situación y alertamiento sobre el desfogue de la presa Danjó. Estas son las acciones, creo que esta es la última. Estas son las acciones que realizó nuestro personal desde el primer momento que se empezó a tener la coordinación. 35 mil, en la primera o segunda lámina decía 35 mil. Sí, son los datos que la zona militar obtuvo y tratando de hacer un censo rápido de la magnitud que se tenía del daño. Son, como aquí dice, la fase de auxilio inicialmente, antes de que entraran las demás autoridades a hacer un censo ya completo de cuáles eran los damnificados. Esa es la primera información que da el comandante de la zona en base a lo que estuvo haciendo ahí de reconocimientos y el cálculo que realizó de lo que podía estar siendo afectado en ese momento. Gracias. Presidente, nada más una última pregunta sobre cómo será el formato por las ceremonias del 211 aniversario del inicio de la independencia. ¿Va a ser cerrado el trito de independencia como el año pasado? ¿Va a ser algo similar? Se está analizando eso. Hoy vamos a tener una reunión para ver cómo se va a llevar a cabo la ceremonia del grito. Bueno, desde luego vamos a llevar a cabo esta ceremonia histórica, importantísima, porque no sólo es el grito de independencia, es el grito de libertad y justicia, así como es importante la consumación de la independencia, es igual de importante y a lo mejor de más trascendencia, de más profundidad, el inicio, el grito de independencia. Y esto lo sabe el pueblo, porque el pueblo es sabio y siempre tiene un instinto certero. Entonces, ¿qué es lo que conmemoramos más, el grito o la consumación de la independencia? El inicio del grito. El inicio. ¿Por qué? Porque es un grito por la libertad y la justicia. La consumación de la independencia tuvo que ver con un arreglo cupular, con circunstancias externas, la decadencia de la monarquía española, la crisis en la metrópoli española, y la oportunidad de la élite criolla para consolidar su dominio sin tener que depender de la metrópoli. Pero Hidalgo y Morelos buscaban al mismo tiempo que la independencia la justicia. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos quería la igualdad, que se moderara la indigencia y la opulencia. Por eso, claro, que vamos a conmemorar el grito de independencia el día 15 en la noche y al día siguiente el desfile, porque también es continuar con una tradición y no ser tan exigentes acerca de la hora del día. Por eso, sabiamente, son dos días, 15 y 16, porque hay historiadores que sostienen que el grito fue el 16 en la madrugada, en la mañana, nada más que como el 15 de septiembre se cumplía años, Porfirio Díaz, pues se aprovechó primero para el besamano hasta cierta hora y luego el grito, y ya se quedó así, ¿y para qué lo cambiamos?, así está bien. Entonces, es el grito y al día siguiente el desfile, que eso es lo que vamos a analizar por la situación de la pandemia, pero sí también tenemos que conmemorar el día 16 de septiembre. Entonces, ¿se perfila que la plancha del Zócalo el 15 de septiembre esté vacía de nueva cuenta? Estamos viendo cómo se va a llevar a cabo. Gracias, presidente. Ya terminamos. A ver, nada más, porque tenemos un invitado especial. Gracias, presidente. Le agradezco porque vengo de Madrid y vengo a preguntarle. Bueno, sí, Alberto Pérez, otra vez. Le digo otra vez, presidente, porque ya estuve aquí hace dos meses. En aquel entonces, hace dos meses, cuando vine, presidente, yo hablé del cariño que tengo por este país y el conocimiento que tengo de este país porque yo he vivido aquí y porque lo conozco muy bien y porque he venido infinidad de veces. Y lo que le voy a comentar rápidamente, no me lo han contado, no lo he leído, lo he vivido, lo he visto. Este es un país que tiene graves problemas estructurales, en algunas ocasiones fundamentalmente económicos, pero a pesar de esos problemas económicos que ha tenido en México, sin embargo, desde el punto de vista social, aquí ha habido siempre una estabilidad social, especialmente en la década de los 80, los 90, los 2000, cuando yo viví y venía aquí por México siempre, con algún claro oscuro, pero en general sí había una estabilidad social. Sin embargo, señor presidente, yo en los últimos tres años veo que esa estabilidad social se está quebrando cada vez más, que empieza a haber una preocupante polarización que antes no existía aquí en México. Y en parte, mire, los periodistas, presidente, somos guardianes de las palabras, somos los cancerveros de este común idioma que es el español. Y de aquí han salido palabras que pueden resultar duras, ¿no? La palabra fifí, que es nueva, o la palabra chairo, que no es tan nueva. Y eso, desde luego, no hace más que no contribuir más que a la polarización que hay en este país. Yo le he escuchado a usted, señor presidente, en muchas ocasiones que había que darse abrazos y no balazos, que todos teníamos que unirnos los mexicanos, porque la cuarta transformación iba a ser y debe de ser, y usted lo ha dicho muchas veces, la confraternización de los mexicanos, la unión de los mexicanos, la justaposición de los mexicanos. Y usted que ahora está hablando, señor presidente, del 15 de septiembre, estamos en el mes patrio, estamos en el 15 de septiembre, a lo mejor sería una muy buena oportunidad para empezar. La pregunta que le formuló, señor presidente, es ¿qué se va a hacer desde el gobierno, desde la cuarta transformación, para que ya no esté la sociedad dividida y comience de verdad a haber una unión, una justaposición y una concordia entre los mexicanos? Gracias, presidente. Sí, fíjate que estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero no coincido. Nosotros tenemos visiones distintas y qué bueno que sea así, porque esto tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la democracia. Yo creo que ahora hay menos polarización y hay también menos inestabilidad política. Lo voy a explicar. A lo mejor tú cuando piensas en polarización estás tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política, a las élites, ahí sí se aceptaría de que hay polarización. Pero si hablamos de polarización política y consideramos a todo el pueblo de México, te diría que no hay, que hay mucha fraternidad. Polarización económica y social, esa sí existe y estamos buscando que cada vez sea menor. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país, heredada de siglos, desde hace 500 años y muy profundizada en lo que nosotros llamamos periodo neoliberal o neoporfirista. Es cuando se profundizó más la desigualdad económica y social, donde unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y se empobreció a la mayoría del pueblo con las políticas privatizadoras que consistieron en trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares. Y hay pruebas, es cosa nada más de revisar las listas de la revista Forbes y estudios hechos por el Banco Mundial, incluso por el Fondo Monetario Internacional, acerca de cómo creció la desigualdad en el periodo neoliberal. Como nunca, Morelos decía, lo acabo de pronunciar, que se moderara la indigencia y la opulencia y en los últimos tiempos en México se produjo más desigualdad que la que había hace 200 años. Eso por lo que tiene que ver con la polarización y luego sobre la inestabilidad. No existe, no hay movimientos de protesta. Entonces, hubo un movimiento de protesta que se llamó Frena, como se llama, Frena, y se llama, Frena, como se llama, Frena, como se llama, Frena. Pero no se sostuvo. ¿Qué otro movimiento de protesta? Afortunadamente no han habido y nosotros los mexicanos estamos viviendo un momento estelar. Porque estamos resolviendo nuestras diferencias por la vía pacífica y por la vía electoral. ¿Sabes en dónde se dio la confrontación? En las pasadas elecciones, en las urnas se instalaron casi todas las casillas, no hubo problemas graves. Y se resolvió, el pueblo puso a cada quien en su lugar. Entonces, yo creo que vamos bien. Hace poco le agradecí a los opositores porque han actuado de manera responsable, a pesar de que se están llevando a cabo cambios profundos. Estamos arrancando de raíz la corrupción y yo creo que están resultando personas, grupos afectados en sus privilegios. Gente que no quiere dejar de robar, que se malacostumbró, pero aún con eso no pasa de cuestionamientos duros, a veces insultos, pero no pasa a mayores. Y el país está creciendo, estamos saliendo más pronto de la crisis que otros países, que países europeos. No nos endeudamos, como en otros países, los pronósticos son que vamos a crecer este año 6 por ciento. ¿Sabías que cuando entré al gobierno se tenían reservas en el Banco de México por 176 mil millones de dólares? Y ahora las reservas del Banco de México son 206 mil millones de dólares, que han crecido las reservas del Banco de México 30 mil millones de dólares, como nunca, que es una cifra histórica. Nunca se había visto en los últimos tiempos, en la historia reciente, de que en vez de devaluarse el peso se fortaleciera en el tiempo que llevamos, no se ha depreciado nuestra moneda, esto no pasó en los sexenios del periodo neoliberal, no ha aumentado la deuda, tenemos récord en remesas de nuestros paisanos, que se han portado muy bien. El año pasado 40 mil 600 millones de dólares de remesas, este año vamos a estar por encima de 48 mil millones de dólares de remesas. Estamos recuperando todos los empleos que se perdieron por la pandemia, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, tenemos récord en llegada de inversión extranjera, récord histórico y ha crecido el salario de los trabajadores como no sucedía en 40 años el salario de los trabajadores. Entonces, esto no pasa en otros países, no aumenta el precio de la luz como en España, con todo respeto, no aumenta en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, estamos corrigiendo los incrementos en el precio del gas. O sea, vamos muy bien y nos importa mucho el que no dejes de estar aquí, que siempre nos acompañes. Presidente, nada más una pequeña batización. Yo le he preguntado una cosa, me parece bien que aquí no suba el precio de la luz y que el país vaya a caer mejor. De verdad que me congratulo, porque yo me siento mexicano y en la medida en que México crezca, todos creceremos. No, pero yo no le hablaba de… Estoy de acuerdo con usted en las grandes desmedidas que ha habido siempre económicas, los grandes equilibrios que ha habido económicos, que son fruto de lo que pasa hoy. Ahora, yo le estaba hablando de una cosa distinta, le estoy hablando de la polarización. Y perdón, presidente, y lo digo con todo respeto, pero yo he venido aquí muchas veces y lo veo. No me lo tiene que contar nadie, no lo tengo que leer, lo veo, presidente. Por eso le pregunto y le insisto qué van a hacer ustedes, especialmente ustedes, de la Cuarta Transformación, para que haya una concordia entre los mexicanos. Por eso le decía que ahora estamos en el mes patrio. Pues podría ser una buena oportunidad, presidente. Sí, estamos buscando convencer, persuadir de que ya no podemos seguir con el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pero es un proceso. Ya muchos están internalizando esta nueva realidad. La verdad que están haciendo un gran esfuerzo, empresarios, integrantes de clase media que son muy susceptibles a la manipulación. No todos, pero si hay un sector de clase media que imagínate que todavía se deja engañar, intimidar, asustar por el comunismo. Sí, ahí viene el comunismo, mucho atraso, pero poco a poco se va tomando conciencia de que debemos de garantizar las libertades, que debemos de, sobre todo, actuar buscando la igualdad en este país con tanta pobreza. Y la gente lo entiende, los empresarios, esto que comentaba yo sobre Mave, una empresa, de inmediato responde el dueño mayoritario y dicen que ayudo. Y mucha gente, ahora con la tragedia por el metro en Tláhuatl, acaba de anunciar la jefa de gobierno que ya las empresas se hacen cargo de los daños y sin presupuestos y sin presupuestos, se hacen cargo de reconstruir toda la línea, no sólo donde hubo el accidente o el tramo en que se mal construyó y se cayeron estas traves. No, todo. El primero en aceptar fue Carlos Slim, le planteó la jefa de gobierno y vino aquí a decirnos yo me hago cargo, yo me hago responsable. Y la segunda empresa que aceptó fue ICA, lo mismo, y la empresa de los trenes. No, no es Bombardier, creo que es CAF, esto lo vio la jefa de gobierno. Y también ya la fiscalía de la Ciudad de México ya de acuerdo a un dictamen está fincando responsabilidades y tienen que repararse los daños a los familiares de las víctimas. Pero esto es por participación, por cooperación de todos. Claro, hay quienes no aceptan, entonces se molestan mucho. Y pensaban que si se desataba una campaña en contra del gobierno, de todo tipo. Por ejemplo, atemorizando a la gente con nuestras políticas de ayudar a los pobres, o con acciones alarmistas, sensacionalistas en cuanto a la pandemia, o calumnias. Es el dedicarnos ocho columnas todos los días, de todos los periódicos, de casi todas las estaciones de radio, todos los noticieros. Tú que has vivido en México, honestamente. Es más, no necesito que me respondas ahora, que te vayas pensando, ¿cuándo se había atacado tanto al gobierno como ahora? ¿Le respondo ahora, presidente, o el próximo día que venga? Ya me ha invitado usted a volver próximamente. Bueno, te la dejo de tarea. Venga, perfecto. Te la dejo de tarea. Y prometo volver. O sea, y no se ha censurado a nadie y vamos a seguir respetando las libertades. Bueno, mañana, mañana, mañana. Adiós, adiós. 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 Adiós.